¿Qué es la Constitución de la Constitución? Y de carácter partidario en muchas situaciones que se han dado en San Carlos de Bariloche. Entonces lo que pedí y lo que he dicho claramente es que los jueces hablan a través de sus sentencias y hablan a través de sus acciones en los expedientes judiciales y que si un juez participa del debate que hay en una comunidad institucional como cualquier tema, yo quiero que se analice la conducta del juez, nada más. Hago uso como ciudadano de lo que marca la Constitución y las leyes que el Consejo de Administratura analice la conducta de un funcionario judicial, nada más. Lo que plantea Marigo es que esta militancia en derechos humanos un poco ha sido su currículum para llegar a ser juez. Mire, el cerro catedral no tiene nada que ver con los derechos humanos.